Damos la más cordial bienvenida hoy 30 de marzo 2021 en las fundaciones de Cozanagua en Colombia y Toguedes Roy en los Estados Unidos, cuyos nombres y números están acá para que nos contactes y nos dejes saber cómo podemos ayudarte a gestionar tus emociones, así centrarte en tu ser y ante todo ayudarte también a transformar tu vida ya que sabemos que somos merecedores de una segunda oportunidad y un futuro brillante juntos podemos hacer la gran transformación de los demás y precisamente tú también lo puede ser ya menos porque también con tu profesión disciplina conocimiento talento tiempo y dinero podrás hacer la diferencia nuestro tema de hoy es justo cuando te has te han traicionado pero ante todo suscríbete a este canal de youtube para que nos sigas apoyando dale click a la campanita para que abras las notificaciones a los próximos vídeos compártelo con los demás no olvides que tu donación financiera es de gran importancia para continuar nosotros nuestra misión nos preguntaremos entonces qué es la traición y es probablemente la pérdida más devastadora que puede experimentar una persona para ser traicionado la persona primero debe experimentar confianza en el traidor es bastante imposible que lo traición en si no confiaba en la persona en primer lugar por lo tanto la definición de traición implica el acto de que alguien viole tu confianza en ellos la traición es probablemente la pérdida más devastadora que puede experimentar una persona y observa que estoy usando el término pérdida para descubrir las consecuencias de la traición en nuestra sociedad tenemos problemas para comprender los conceptos de pérdida y duelo entendemos que cuando alguien muere experimentamos pérdida de dolor pero con frecuencia no reconocemos las otras formas de pérdida que podemos experimentar en la vida la pérdida puede ser perder a una persona por su muerte sin embargo también puede estar perdiendo una parte de esa persona y por ejemplo debido a una enfermedad la pérdida también puede involucrar cosas que son menos tangibles como la confianza cuando un individuo es traicionado por alguien pierde la confianza en esa persona la razón por la que la traición es la pérdida más devastadora es porque la mayoría de las veces es una pérdida que no tenía por qué ocurrir sólo ocurre debido al comportamiento deliberadamente hiriente de alguien o su descuido o su propia debilidad personal a diferencia de una pérdida como la muerte o la enfermedad generalmente hay un algún tipo de elección involucrada la persona que fue traicionada cree que la elección fue incorrecta y inevitable aún más confuso sin embargo es que a veces la pérdida puede ser la pérdida de una ilusión con frecuencia desarrollamos en nuestras mentes la forma en que pensemos que las cosas deberían ser sin embargo la realidad no siempre se corresponde con las exigencias que le imponemos a la vida a nosotros mismos y a los demás por eso a veces nos sentimos heridos cuando tenemos que afrontar esa realidad y algo similar ocurre aquí en el evangelio de hoy de san juan cuando jesús anunciar la traición de uno de sus discípulos de judas iscariote y la negación de pedro ambas son traiciones pero una más que otra porque precisamente daña la confianza y lo mismo entonces ocurre con los eventos de esta semana santa cuando se mira desde una perspectiva puramente humana lo que jesús soportó fue trágico y horrible uno de sus amigos más cercanos lo traicionó los líderes religiosos de la época lo traicionaron las autoridades civiles lo traicionaron y todos sus discípulos excepto juan huyeron atemorizados cuando jesús fue traicionado pero jesús no miró nada de esto sólo a través de sus ojos humanos lo vio todo desde la perspectiva eterna y enseñó claramente que todos estos eventos aparentemente trágicos terminarían en su gloria cuando nos comprometemos a seguir a cristo podemos estar seguros de que también compartiremos su cruz experimentaremos los pecados de otros encontraremos maltratos y tendremos que soportar varios sufrimientos la pregunta para todos nosotros al tener estos encuentros en la vida es si los soportaremos con ira y desesperación o con la esperanza de nuestro señor que él mismo tuvo una vez más todo en la vida tiene el potencial de convertirse en un instrumento de la gloria de dios nada en la vida tiene el poder de robar esa gloria cuando mantenemos nuestros ojos en la voluntad de dios y su poder de usar todo para su gloria no olviden que estoy orando por ustedes oren por mí dios los bendiga con la paz